que hoy todo el mundo la ve y la puede disfrutar a través de la película y Doctor Queen de esta banda argentina también va a venir acá a Guayaquil a ser parte de esta nueva euforia que hay por la banda y que a mí me parece muy pero muy agradable yo ya escribí algo en la película creo que es una película que hay que verla creo que es una película que tiene... ¿cuánto dura la película? ¿dos horas y algo dura? dos horas y cuarto es difícil en dos horas tratar de poner todo y como yo escribí en su momento los productores ejecutivos van a quedar como grandes nobles y ellos que sí lo son sobre todo en dos horas vas a poner todos los detalles yo creo que la película se venda bien llegar a muchos mercados no ser tan fuerte no sé, exponer cosas que tal vez le molesten a otros tipos exponer detalles importantes para elegir de la historia en cada momento para saber cómo llegar y de ahí yo creo que la situación es muy bien realizada yo le pondría hasta casi un 8 le puse 7 puntos algo en calificación y me debe pero yo a todo mundo le digo vayan a verla por más exigente que uno pueda ser y con la película porque eres fan de la banda porque sabes cosas que ocurrieron que no ocurrieron pero hay que verla no hables tú todavía Jorge Andrés Martín yo la pongo más alto yo sí la pongo en 8.5 8.7 de verdad a ver ¿cuáles son las críticas a la película? obviamente hay inconsistencias tanto en la presentación de Live Aid que decía que estaban separados cuando en realidad no lo estaban y otros cuando se conocieron en la banda esto es una película no es un documental siempre van a variar ciertas cosas por efecto dramático también primero entendamos eso a mí no me parece un pecado que hayan habido todos estos cambios digamos parte de la cinematografía de una película exactamente exactamente de ahí la historia la historia avanza rápido y como tú dices es un mérito que tantos años poderlos limitar a dos horas y pico y que encima te regalen tanta exposición musical porque te regalan como 15 minutos al final de un concierto que si no sientes sin descuidar factores y aspectos de su vida bueno exactamente que si no sientes que se estaban así como parando los vellitos del brazo hermano entonces es factor emotividad muy alto de ahí lo otro sí es una historia un poco light yo comparo como ejemplo cuando vi la película de Doors que fue radicalmente distinto radicalmente distinto donde se ven todos los excesos es más creo que Jim Morrison en esa película nunca está sobrio solo se ven excesos yo no sé si la gente quería ver excesos aquí de Freddie Mercury están tácitos o sea ya te ponen escena en la fiesta lo demás me parece un humor a mí francamente yo salí muy contento no tenía muy buenas expectativas porque realmente leí muchísimas críticas de la Rolling Stone muchas otras páginas de opinión etcétera pero yo sólido 8.7 y digo algo en esta era en que ya la gente no suele comprar o tener colecciones de películas y yo sigo haciéndolo sea digitalmente o físicamente yo la compraría para mi colección Jorge Sánchez es una muy buena película creo que estoy de acuerdo con lo que dice Martínez hay que adaptar las cosas y hay que entender esa parte cada vez que se hace cualquier película y sobre todo cuando es algo biográfico que hay incongruencias históricas y seguramente va a haberlas es imposible que todo salga 100% perfecto a mí hay un par de detalles técnicos que no me gustaron por ejemplo al final es cierto que a mí me dieron ganas de llorar en esa parte final del concierto pero es por otra cosa más que por el concierto per se sino pensar que cada vez es más lejana la posibilidad de tener un personaje de esas características que hoy haga música o sea la verdad me puse a pensar después y no lo encuentro por ningún lado ¿tú crees? y Javier Andrade pregunta lo que es interesante que si alguien que nunca en su vida escuchó a Queen o no sabe nada de Mercury va a la película ¿qué reacción tendría? si no te gusta hay un problema contigo yo creo que vas a salir como vivo vas a salir queriendo escuchar más la pregunta es así ¿crees que alguien que no es fan de Mercury ni sabe nada de su música le podría gustar la película y se engancharía a pesar de tener un aspecto de ignorancia sobre todo esto de aquí? saludos no no vayan a verla vayan a verla y si luego ya les nace algo todo lo que investiguen será bueno si me incomodó por ejemplo que los otros tres integrantes son santos a mí particularmente me incomoda eso que todos los problemas de Queen eran básicamente por Freddie Mercury por su amante por esas cosas extra banda eso me incomoda pero yo estoy seguro que como en toda banda como en todo grupo amigos los otros también lanzaron mierda con ventilador pero acá parece que solo fue Mercury es malo Luis Miguel porque la historia va a contarle a su manera correcto es que es lo mismo acá correcto Roger Taylor y Brian May son los productores ejecutivos ellos se quieren cuidar ellos se quieren cuidar ellos no quieren quedar mal y lo comprendo esa parte no me no me terminó de gustar luego está tácito claro es sobreentendido lo de los excesos tú sabes y te enfoca qué fue lo que pasó no era necesario verlo o sea ya estaba bastante claro en la película pero es una muy buena película el tipo el tipo estudió bastante bien a Mercury por los movimientos y todas las cosas el manejo escénico y demás en general es una obra de arte recomendada tú lo dominarías al Oscar a Malik yo podría estar ahí en consideración yo creo que lo van a dominar habría que ver con qué más compite pero Bradley Cooper Bradley Cooper Bradley Cooper para mí está sobreentendido ni siquiera lo pongo en discusión pero quiénes más pueden conformar los cinco los seis tal vez puede entrar mira que a la academia le gustan mucho esta clase de interpretaciones las interpretaciones históricas qué tan apegado eres regularmente le gustan mucho a la academia me pasó lo mismo que Ronald Cordero acaba de mencionar a Bradley Cooper dice por ejemplo nace una estrella para mí fue mucho más emocionante de lo que yo esperaba pero fue porque me esperaba muchísimo menos me pasó exactamente lo mismo exactamente lo mismo la verdad que creo que él es el favorito de eso debería debería salvo que aparezca alguna otra actuación extraordinaria pero cuando es que se sabe cuando es que se sabe enero enero por eso acaso y algunos de ustedes han escuchado esto que se llama el audio 8D ayer José Bolívar se dijo le mando un saludo a toda la provincia del oro y a pasaje y alguien que me escribía que estaba rumbo a pasaje en este momento me puso unos audífonos para escuchar la experiencia 8D que es una forma como que el audio es una forma de mezclar la música que parece que el audio circulara por todo es un dato interesante es un dato interesante que mi hija me enseñó pero no era tienes que ponerte audífonos claro tienes que ponerte audífonos pero no era un video me enseñó es un audio el audio 8D se llama pero te van hablando si te parecen los sonidos distintas partes es bien loco es bien loco tostado si es bien loco les recomiendo también que lo hagan y una canción como Bohemian Rhapsody es definitivamente una muy pero muy una canción perfectamente elegida para ese detalle y ahí el detalle de la película con esto cierro lo de Queen está grabando esto aquí porque voy a subir esto a un podcast si me prestas el audio después de Chilán y de ahí el detalle de Myers para mí es dirigido completamente a Generación Hobby de ponerle un personaje que es el que les niega que no existe en la vida real y el detalle de que nadie va a mover la cabeza con esta canción eso es de relación a Wayne's World claro igual no es algo que tenías que poner esos pequeños pequeñas cosas por efecto así un poco más adolescente cuando haces una película así tienes que pensar en todos tienes que pensar en cómo tratar de llegar a todos cómo tratar de alcanzar la mayor cantidad de público posible porque hay una gran cantidad de gente que estaba esperando ver esta clase de película pero también hay una gran cantidad de gente que recién hoy se debe estar enterando que es Freddie Mercury tal vez a ver la inconsistencia más grande es justamente la presentación en Live Aid donde se dice la consistencia la inconsistencia a ver en el sentido de que la película dice que se han separado y no han tocado en mucho tiempo cuando si lo habían hecho es más nunca se separaron realmente o sea se tomaron un break y sacaron todos estaban de acuerdo en hacer unos discos de solistas etc pero si se mantuvieron tocando o sea a diferencia de lo que pasó con Led Zeppelin en el mismo Live Aid eso es un asco de presentación es una vergüenza tú dices que Led Zeppelin tocó mal pero la puedes ver en YouTube es un horror lo que pasa ahí toca Phil Collins la batería el difunto bono es lo que pasa